¿Luis Miguel tiene dobles? Usuarios encuentran pruebas que lo confirman. Luis Miguel está dando mucho de qué hablar, pues sus fans aseguran que en realidad está utilizando dobles. ¿Será? Pues ponte cómodo porque aquí te van algunas teorías que lo podrían confirmar. Después de casi cuatro años de que ofreció su último concierto en el Coliseo de César Palas en Las Vegas, Luis Miguel desapareció de los escenarios, dejando a sus fans insatisfechos por sus últimas presentaciones. E incluso en los primeros meses del 2020, después de este último show, era muy difícil captarlo. Sin embargo, conforme pasó el tiempo, se le podía ver en algunos restaurantes o antros acompañado de algunas mujeres y amigos. Desde que aparecieron estas imágenes, sus fans comenzaron a sospechar que algo estaba pasando con él, ya que no parecía el mismo Luis Miguel. Tras las imágenes que aparecieron, se le veía con un notorio cambio de rostro. Aunque algunos señalaron que podría tratarse de los cambios propios de la edad, otros señalaron que hasta podría ser otra persona. Estos rumores se intensificaron con la noticia de que Luis Miguel haría su gran regreso a los escenarios este año, por lo que una de sus primeras presentaciones fue en Argentina. Tras su concierto donde elogiaron la calidad de su presentación, también salieron los rumores acerca de que sigue sin parecerse a Luis Miguel que todos conocemos. Resulta que en redes sociales se comenzó a especular que el intérprete de la vikina en realidad podría estar usando dobles. Sí, así como lo escuchas. Un periodista argentino de nombre Luis Ventura mencionó algunas diferencias físicas entre el verdadero cantante y el supuesto doble. Es mucho más chiquito de hombros, cuando alguien hace una dieta no encoge los huesos ni espalda. El día del estreno, el que se subió al escenario no era él, aseguró el presentador sudamericano. Asimismo, mencionó que este presunto doble sabe la perfección los gestos y movimientos del cantante que se volvió todo un ídolo durante la década de los ochentas. Los oídos son distintos, las entradas eran mucho más prominentes, el que salió el otro día tenía un buen cabello, el que se subió al escenario sabe interpretar los gestos y los bailes de aquel jovencito. Continuó. De acuerdo con esta teoría, el equipo de producción implementó un estricto modus operándico en el artista y varios dobles. Las presentaciones de los supuestos reemplazos se tornarían a lo largo de la gira del sol, e incluso tendrían un contrato estricto de confidencialidad, en el que incluye que no pueden hacer uso de sus celulares. Este documento también especificaría que no podrán dar entrevistas, por lo que tendrían que pagar algunas penalizaciones. Hasta el momento esta teoría no está confirmada, pero conforme pase el tiempo está tomando mucha fuerza en redes, ya que los fans encuentran nuevas pruebas que aseguran que no es el verdadero Luis Miguel. ¿Crees que Luis Misi tenga dobles? Cuéntanos en los comentarios porque te estaremos leyendo. No olvides darle like al video y compartirlo. Recuerda visitar nuestro sitio web exafm.com y descargar nuestra app exafm, porque encontrarás muchos más chismecitos y las mejores actualizaciones de la farándula. Nos vemos hasta la próxima y recuerda en todas partes, ¡ponte exa!